Pones el problema en una mano, no me acuerdo si la izquierda o la derecha, discúlpenme, este ejercicio no lo inventé, yo estoy comentando algo que me contaron, y esta otra mano es la mano de Dios, básicamente pones una cosa encima de la otra, volteas y lo sueltas. Bueno, cheers, Sammy. Cheers, Sergio. Esto es S y S. Bueno, amigas, amigos, salud, ¿de qué vamos a hablar hoy, Samuel? A ver, cuéntame. Ese dice que... Está bueno, está bueno. Dice, chico, tú sabes que estábamos hablando de esas cosas que a uno le pasan, que uno piensa que el mundo se acaba en ese momento. No te ha pasado nunca que tú estás, que te enfrentas con algo que sientes, Dios mío, ¿cómo salgo yo de aquí? Sí, sí, sí me ha pasado muchas veces. Y no te ha pasado que después del momento te cambia la perspectiva. Claro, pero en el momento tú no lo ves, y eso es lo difícil. O sea, poder determinar que ese momento, supongamos, ahorita, nosotros estamos viviendo un momento bien, pero supongamos que yo estoy atravesando por una situación difícil de cualquier índole, no ves que eso te va a enseñar algo, sino después. Claro, hay un dicho famoso. Esto también pasa. Sí, claro. Y te pones a pensar, y es verdad. O sea, ¿cuántas veces no te ha pasado que estás que... O sea, a ver, ¿sabes qué? En vez de echarte el muerto a ti, déjamela de mí. Ajá, exacto, échame el cuento. O sea, a mí me ha pasado, múltiples veces, que siento que me quiero tirar por el balcón. Bueno, perdón, o sea, eso es un decir. Es un extremo. O sea, yo... No te ha pasado. Dios bendito. No que realmente me haya querido matar. Un poco así, ¿no? Pero es una forma de decir que he estado en un nivel de desesperación tal, porque hice una estupidez muy grande, porque dejé pasar una oportunidad extraordinaria, y digo, oye, ¿cómo me recupero yo de esto? O, lo más frecuente, cuando cometes un grave error. Sí. Y entonces tú dices, Dios mío, ¿en qué me metí? ¿Cómo salvo yo de esto? Pero cuando... O sea, el punto está en cuando uno realmente ve que superaste el problema o la situación, y puedes verle algo positivo a eso. Claro, pero... No lo ves inmediato. No, no, no. Pero es que por eso es importante, a mí me gustaría conocer cómo manejas tú esto. Porque yo me imagino que tú lo manejas de una manera, yo manejo de otra, y nuestro público, el que nos esté viendo, lo maneja de otra manera. Yo te digo, yo lo he vivido muchas veces, y te soy sincero, yo me ahogo en un vaso de agua también. No, llegó al extremo gracias a Dios de lanzarme por un balcón. Pero sí, sí, me ahogo en un vaso de agua y a veces siento que me agobia tanto, me agobia tanto que me siento como... Me pongo muy bien ensimismado, ¿sabes? Te tranca, te enconcha, te enconcha. Muy reciente. Hace poco, sin contar específicamente algo en particular, me sentí muy agobiado por unos comentarios que me hicieron. Y yo decía, guau, qué difícil tener que vivir este momento que lo que me provocaba era tener a la persona frente a mí y darle un salto. Y yo decía, no, pana, o sea, no, no, no. Y una vez hablando con Paty de una situación que me pasó algo similar, me dijo, tú, o sea, esa situación tiene la importancia que tú le des. Y es verdad, o sea, si yo le daba la importancia a esa situación en particular, pues me iba a agobiar. Y efectivamente, ¿sabes qué? Dije, voy a cortar por los sanos. Y bloqueo, cierro, digo, no me importa, lo paso. Pero claro, tuve que haber vivido otro momento difícil para ya yo comprender... Que ese camino te podía ayudar en ese momento. Exactamente. Me explico, porque no sé si estás explicándome bien. Yo sí entiendo, espero que nuestro público también... Pero te pregunto, ahorita, ya pasó eso, ¿verdad? Pasó a X cantidad de tiempo. Cuando tú miras para atrás, ¿qué piensas? ¿Valió la pena esa mala vida que te diste? No, claro que no. Ajá, pero podías haber, o sea... Pude haberlo remediado, dices tú, o pude haberlo evitado. Sí, evitado, porque ese es el key del asunto. Es decir, si lográramos la habilidad de poder reconectar con una experiencia en donde pasó algo terrible que superamos, o bueno, a lo mejor no lo superamos, pero simplemente pasó, el tiempo pasó. Y tú sigues vivo y sigues, la vida es otra, hasta un momento. Si tú logras capturar esto que estás viviendo ahorita y aplicarlo como fue ayer a lo que venga mañana, teóricamente, en tu próximo momento de desesperación, vas a poderlo manejar con más tranquilidad. Yo diría, ojalá yo pudiera, pudiera, de verdad que, o sea, cuando uno tiene ese momento, te pones muy mal que yo no me hubiese gustado estar así, no me hubiese gustado estar así, de verdad que no. No me hubiese gustado estar mal, pero repito, si yo no lo hubiese vivido, no lo experimento y no lo supero. Ahora fíjate, ¿a qué me refiero? Yo ahorita, bueno ahorita, cuando estamos grabando esto, que a lo mejor lo van a ver en algún momento, pero no sabemos si es la situación en el día de hoy, en la misma del día de hoy. Cuando esto esté rodando, cuando quien sea lo vea, esto que va a escuchar fue en el pasado, pero en nuestro presente de hoy, aquí y ahora, yo estoy pensando en presentación. Ok. Entonces, mi esfuerzo mayor, y no es fácil, es tratar de traer a mi presente experiencias de mi pasado, en las que estuve peor que como estoy ahora, pero pasaron, y pasaron para bien. Claro. Me explico, viendo para atrás yo digo, wow, si no me hubiera pasado eso, en donde estuve a punto de tirar por el balcón, no, yo no sería lo que soy, y es así de, así de drástico, o sea, hay una particular experiencia, yo entré en RCTV, donde tú y yo nos conocimos, después de que yo le dije que no, a una oportunidad de una beca, con todo pagado, que iba a ser en Israel. Ah, sí. ¿Tú no sabías eso? No. O sea, que usted no me lo hace. Ay, yo pensé que te decía eso. No, no sé cuánto no me lo hace. Fíjate, yo trabajaba en ese momento, estamos hablando, 1900, hace tiempo, en la becada de los 80. Ah, sí, yo estaba estudiando en la universidad todavía. Ok, estaba en la universidad. Y yo trabajaba en la embajada de Israel. Ok. Y el embajador, que en paz descanse, en ese momento me consiguió una beca para estudiar un máster en cine y televisión. Wow. En la Universidad de Belén de Jerusalén. Wow. Todo pagado. Wow. Claro, uno en Venezuela. Bro, ¿y por qué no te hablas de eso? No, 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 ya, 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 ya. Claro, claro. Uno en Venezuela no tiene la... La visión. O no tenía. No, 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 no. No, en ese momento, claro. No tienes la conciencia de lo que significa todo pagado. Claro. Porque, bueno, tú estudiaste en la católica, ¿verdad? Sí, sí, en la católica. Porque tú sí pagaste. Yo sí pagaste. Yo estudié en la central, bendito Dios. Esa es una de las bondades de Venezuela, donde yo... Lo que pagaba era una tontería, los libros. Y me dijo, es una cosa ridícula. Entonces, en la cabeza de la experiencia del que estudia en Venezuela en la central, ah, la universidad es gratis. Cuando llegué a los Estados Unidos, hace ya 25 años, tú te das cuenta que aquí no hay nada gratis, ni la hora, hermano. Ni la hora. La de plata, ¿qué significa poder estudiar? Lo sabemos que tenemos hijos y estamos tratando de ayudarlos para que ellos estudien, ellas en mi caso, estudien en la universidad y tal. Es enorme. Pero bueno, sin conciencia de cuánta plata estamos hablando, yo tuve una oportunidad teórica de trabajar en un programa de televisión que todavía no había empezado en Venezuela. Era un proyecto con mi tutor, Antonio Viviere, que está muy adoro, en el Canal 8, porque él estaba de... Ya, pero estoy confundido. Eso fue, o sea, surgió todo a la par. Sí, o sea, yo ya he renunciado. Mira, mira, estos días, estos días real, hermano. Ya me dan la beca, tengo todo listo, ya pongo la renuncia, me voy en 15 días, o sea, trabajo dos semanas, y la semana siguiente ya me iba a estudiar. Y en ese interín me llama Antonio Vivieri. Y te dice... ¡Semón! Me he hecho el proyecto, y yo no sabía si ir al casting o no ir al casting, pero voy al casting. Ah, era en cámara, era como presentador. Yo había... Recuerda, yo todavía... Esto es previo Radio Canaca. Claro, 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 claro. Pero yo soy un tipo de televisión. O sea, ahora, yo no lo sabía con tanta conciencia, yo estaba estudiando, como tú. Exacto, tú no habías vivido todavía la experiencia. De la tarde del aire, de los medios. Vivía en la universidad, que es otra cosa. Pero voy al Canal 8, el casting. Y el casting fue en el estudio gigante, el Canal 8, y en cinco cámaras en ese lugar. Y full, claro, full no, pasivo, pero full de sillas, enorme, ¿no? Claro, claro, claro. Pero estamos hablando del Canal 8, del Canal 8... De los finales de los ochentos. Exacto. O sea, era una de las potencias de la televisión en Venezuela en aquel entonces. Pero más allá de eso, para mí era... ¡Wow! Estar allí. Y me monto en el escenario, improviso una roma que me pidió Antonio, y él me llama al día siguiente y dice, Samuel, yo te dije, tú eres el tipo. Tú eres el tipo. Empezamos, hablamos la semana que viene, que comenzamos con la producción. Yo, seguro. Sí, sí, claro, tranquilo. Oh, qué chévere. Y yo le digo que no. ¿A quién? A la beca. Me acuerdo de la cara del embajador, que más descanse, su decepción. Claro. Pero déjame apurar cuenta para no volver loca la gente. No me voy. Ya había renunciado. Ajá. Aunque pedí para que me estén trabajando medio tiempo. Es cara dura. Me dijeron, no, no, no. Aquí necesitamos a alguien que esté con su cabeza aquí. Vete. Me voy. Pero no recibo la llamada de producción. Ok, yo te iba a preguntar, ¿y qué pasó con eso, con el canal? No recibo la llamada, hermano. No, páñame. Y pasa una semana. No. Y empiezo a llamar a Antonio. Antonio no aparece. No. Hasta que me llama Antonio y me dice, Samuel, chico. ¿Qué es lo guinda? Lamentablemente, no, el pobre, él no tiene la culpa. No. Al presidente del Canal 8 lo sacaron. Ajá. Yo era asesor de él y todos los proyectos que él tenía los paralizaron. Así que, lamentablemente, este proyecto no va. Y yo me quedo. Sin archivo, sin el mercado. Sin chivo, sin el mercado. Sin trabajo. Y habiendo botado por la ventana una beca con todo apagado, sin televisión, en otro país. Entonces, mira, yo me quedé por el balcón. O sea, a eso es lo que me refiero. Estúpido, estúpido, estúpido. Me castigaba. Ah, ok. ¿Sí me explico? Sí. ¿Y qué tiempo pasó? O sea, ¿y qué hiciste en ese tiempo? En ese intervalo. Me deprimí, me deprimí. Y por eso, bien, yo digo esto, y espero no estar ofendiendo a nadie, porque yo lo estoy diciendo con un término peyorativo, pero no es peyorativo. Realmente, cuando estás deprimido, madre... O sea, te sentiste muy triste, muy agobiado. No, 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 o sea, es que sientes que la vida se te acaba, no tiene sentido, porque fuiste tú el que tuvo la culpa de todo. No tienes ni siquiera quien echarle muerto a nadie. Tonto, ¿quién te manda? Pero, fíjense, para ir... Pero bueno, pero yo digo que antes de que, me imagino que dirás la conclusión, pero todo te enseña, al final todo eso te enseñó algo, ¿no? O, me enseña muchas cosas, pero lo más importante, que es lo que viene a esta conversación, si yo me hubiera ido para Israel, tú y yo no estaríamos hablando. Eso es verdad. Yo no te hubiera conocido. Es que, ¿verdad? Yo no te hubiera conocido, tú no hubieras conocido a mí. No, te hubiera conocido. No, te hubiera conocido. Cada quien tendría una... Bueno, Dios sabe, ¿no? Pero no lo sabe. Pero ciertamente que la relación que se formó, como se formó, no hubiera pasado. Nuestro futuro hubiera sido distinto. Claro, no hubieses conocido a tu esposa, que se yo, no hubieses casado con él. No, no, peor, no hubieses trabajado en RCTB. Claro, exacto. Entonces, claro, el entrar en RCTB solo fue posible, porque yo estaba tirado a mi cama deprimido cuando recibo una llamada de una amiga, que me cuenta que Marieta necesita a alguien. Pero yo estoy disponible. Esa fue, o sea, digamos, tu primera vez. Sí. Esa fue la primera vez. Bueno, esa. De eso. De eso. Del canal. Ok. Esa fue. Y por eso voy. Y claro, repito, en el momento que voy, todavía digo, pero si no hubiera sido porque se me cae lo de la beca, porque en mi cabeza el proyecto de hacer televisión en un programa era un sueño hecho en realidad que se cayó. Pero si no hubiera sido por eso, mi vida sería otra, hermano. Tengo treinta y pico de años trabajando en televisión de otra manera, pero gracias a eso. Entonces, volviendo al origen de nuestra conversación. Bueno, lo que viviste fue malo. Horrible. Horrible. Pero gracias a eso. Tuviste algo bueno. Correcto. Yo después lo comparto con el parto. Ok. O sea, para la mujer el parto es probablemente lo más difícil que hay. Es muy fuerte. Es súper doloroso. Pero le da puerta a algo espectacular. Exactamente. A lo más bonito que ella siente. Que es un bebé, pues. Hembra o varón. Que nosotros nos sentimos. No sentimos. Igual. De manera. Estaba, mientras tú hablabas, yo pensaba que recuerdos tengo de alguna de estas situaciones así, pero me vino a la mente fue también el querer. Yo también tenía como que muchas expectativas cuando empecé a trabajar en Radio Caracas. Porque yo, como te comentaba la vez anterior y te he comentado incluso, yo no quería ser periodista. O sea, yo no quería ser lo que estoy haciendo hoy, en el momento. Siempre me gustó la televisión, me gustaron los medios, me gustó trabajar en cámara. Siempre fui muy farandulero, paramallero. Y tú sabes, me encantaba hablar de la gente, delante de la gente, delante del público. Siempre me gustó eso. Pero no me veía como periodista. Y cuando a mí se me da el chance, porque lo que me acordé fue la primera vez, de mi primera vez, mi primer trabajo fue Radio Caracas, Televisión. Y fue como pasante, bueno, lo que hicimos, como en relación. Y fue también algo así como que, mira, están buscando pasantes, gente que le gusta escribir para el noticiero. Y yo me acuerdo que yo le dije a la persona que me lo comentó, que en Paz de Cáncer, una ex compañera, o compañera de la Universidad, Laura Valdivieso, ella me decía, ¿serio? ¿Qué tú eres bueno escribiendo? Y yo, sí, pero yo no me gusta Radio Caracas. No me gusta eso. No me gusta Radio Caracas. Me gustaba más la edición. Tú puedes creer. En ese momento como espectador, pues. No, Radio Caracas no me gusta. Pero, ¿qué es eso? No vale. Mira, esto es una oportunidad buenísima. Yo, bueno, está bien, vamos a hacer. Y de verdad que, bueno, claro, lo único que yo tuve algo muy particular, que es que mi primer día de trabajo, Sammy, y a mis amigos que nos están viendo, porque mi primer día de trabajo, mi entrada al canal, fue el 27 de febrero de 1989, el día del Caracas. El día del Caracas, hermano, que loco. Pero que estreno tan, o sea, yo no hice nada, yo no hice nada, yo entré ese canal y yo. ¿Qué hago alrededor aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué esta locura? Me acuerdo que llegaban los reporteros, entraban con gritos y las... Y me mostraban materiales, yo hacía atrás, un chamito de 21 años, o sea, ni que era tenía, más o menos de esos 20 y los 22 años, y yo así, wow, qué es esto, Dios mío. Y lo que veía era lo que estaba pasando en la calle, y me asusté esa, porque había muerto en las imágenes, y yo solo que me había visto. Este, y yo me acuerdo que yo salí de allí, y yo, este, bueno, primero fue complicado llegar a la casa, porque empezó un toque de queda, y una suspensión de garantías, y todo este rollo, y me acuerdo que conversó con... o mi papá me fue a buscar al canal, o no me acuerdo, si es, yo recuerdo una conversación con él, en la que él, yo le digo, no, yo no vuelvo, yo no vuelvo para acá, esto no es para mí. ¿Al canal? Sí, 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 sí. O sea, iba a echar para atrás. Claro, era una gran oportunidad, digamos, como, como, como pasante, pero dije, no, no, esto no es para mí, porque yo no, no, yo no me gusta este mundo, no, esto es horrible, o sea, como te digo, los muertos, todas esas cosas. Entonces, él me dice, ¿cómo que no? No, ya tú cumpliste, ya tú diste tu palabra, tienes que ser responsable, y la verdad que yo siempre le agradezco a mi papá eso, que no solamente ese momento, sino todo, en cuanto a su vida, ese tema de la responsabilidad, ¿no? Y uno trata de inculcarse de los chamos, de uno. Pero bueno, ¿a dónde voy? Y yo dije, bueno, está bien, voy a volver. Y pana, nunca me imaginé, ¿sabes? El camino, el camino que me fue llevando, ese momento que no me gustó, o sea, que no me agradó en el sentido, porque yo, claro, para mí, ¿no? O sea, yo era un chamo que pana, iba de mi casa a la universidad, a la universidad de mi casa, y yo, ese mundo no lo conocía, y fuimos, bueno, nos tocó descubrir muchas cosas, este, y claro, fue un momento desagradable, quizás no tan, tan horrible como el que tú viviste, pero al final te enseñó y dijo, bueno, mira, y hoy en día, bueno, si no, ya han pasado unos cuantos años, ¿no? Ah, la pregunta es cómo hacer, vuelvo, para tratar de aplicar a nuestra realidad de hoy, esos aprendizajes, o sea, porque, y ahí entra Dios, ¿no? Claro. A los que crean en Dios, respeto a los que no crean, yo creo. Yo creo. Pero, déjeme, ¿a qué me refiero con Dios? Porque, al fin del día, tú te pones en manos de Dios. Claro, ¿no? Total. Tú tienes una situación, y uno se pregunta, yo no hice nada para que pasaran ninguna de las dos cosas, o sea, sí hice algo, perdón. Yo hice, asumí la responsabilidad de dejar una beca por un proyecto que era un proyecto, no, no había nada tan libre todavía. No era, no era, no era, no era nada concreto. Y fue un error. Claro. La forma como yo procedí, un error, comillas, visto desde esa perspectiva, era un error. Por eso, meto a Dios en el paquete. Bueno, es que Dios camina, o sea, te traza por caminos quizás enredados, pero al final porque todo tiene un objetivo. Y que es para donde uno tenía que ir, supuestamente. Pero entonces me pregunto ahorita, yo, ¿cómo hago para... Ajá. Para verlo de ahorita. Para estar tranquilo hoy. Ok, ok. Repito, lo que está pasando en este momento, nada que ver con ese nivel de desesperación. Bueno, estamos hablando de un momento en donde un muchacho que se está graduando a la universidad, que tenía esta oportunidad de la beca, se quedó sin trabajo y sin futuro de estudio. Sí, sí, sí. Y ya, estaba colgando, pues. Pero bueno, gracias a lo que ya conté. Bueno, pero lo bueno es que, lo bueno es que, o sea, tú mismo te estás dando la respuesta. O sea, al final, que te estás viviendo una situación difícil. Entonces, tú sabes que todo, al final, Dios tiene una solución a todo eso. Sí, pero ahí donde voy, ¿cómo lograr? A lo mejor tú se te ocurre. Yo te entiendo, lograr la tranquilidad. O sea, ¿cómo me traigo ahorita la tranquilidad de saber, la certeza? Porque es tan difícil. Es lo que te decía al principio, uno nunca sabe realmente. O sea, por eso es que uno tiene que vivir estos golpes en la vida. O sea, todas estas cosas que nos ocurren. La muerte de un familiar, la partida de un amigo, la separación. Todo esto pasa por algo. Cosas que a veces uno no logra entender. Y todo te enseña, todo te ayuda a superar. Pero la aspiración. No, yo te entiendo. El ejercicio que estoy tratando de lograr, pero no llego, es tener la misma... O sea, saber que, igual que me pasó en aquel momento, y Diosito aprieta, pero no ahorca, como dicen, que Él te va a poner lo que tenga que pasarte para que estés mejor que antes, tener la certeza de que eso va a pasar y quedarme tranquilo. Eso es lo que me encantaría. Sí, Sammy, lo que pasa es que yo no te puedo dar la respuesta. Solamente te puedo ayudar en el sentido de darte palabras de ánimo. ¿Qué te puedo decir? Porque sé que, bueno, que es verdad. Uno a veces se siente tan, como decían antes, agobiado, que no ves nada, no ves nada. Y yo estoy seguro, disculpa la introducción, pero estamos hablando de esto, porque estoy seguro que mucha gente que nos está viendo, humanos somos, hermano. Todos hemos pasado por una situación similar. Y a todos le pasa un momento donde sienten que el mundo se te va a acabar y va y de vuelta, ¿cierto? Y no se acaba. Ojo, que eso es lo importante. Y eso además es dramático, hermano, porque uno se cree que es pipiricuí. ¿Sabes qué? El cementerio está lleno de gente indispensable. Y la vida continúa. Entonces, la verdad es que la vida va a continuar contigo y sin ti, haciendo lo que hacías o lo que no haces, lo que quieres hacer, lo que hayas haces, no importa. En la rueda sigue rodando. Yo digo que mi fórmula, o sea, que ojo, no es que funcione siempre, pero mi fórmula es si yo pongo todo en las manos de Dios. O sea, yo lo dejo en manos de Dios, que se dé lo mejor para mí. Ya, pero explícame cuando me dices... ¿Cómo lo pones? Sí, ¿qué significa lo dejo? ¿Cómo te lo sacas siempre? ¿Cómo? Eso es lo que llamo certeza. Bueno, llega un momento en el que, sí, hay un trabajo incluso interno, o sea, de, no sé, de retrospección, de meditación, qué sé yo, no sé, hay algo ahí interno. Yo te entiendo, yo sé dónde quieres ir, o sea, ¿cómo lo...? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo lo ejecuto? Te voy a contar un ejercicio que me sugirieron, y es interesantísimo, porque yo cuando lo hago, me ayuda, pero se me pasa rapidito. Pero de todas maneras lo que... ¿Pero en el momento puedo correr? Sí, sí, sí. Pones el programa, el problema, perdón, en una mano. No me acuerdo, si le quiero a la derecha, discúlpenme. Este ejercicio no lo inventé, yo estoy comentando algo que me contaron. Y esta otra mano es la mano de Dios. Básicamente pones una cosa encima de la otra, volteas, y lo sueltas. ¡Uf! ¡Brother! Es fortísimo, poderosísimo. Básicamente estás poniendo tu situación en manos de Dios. ¡Guau! En el momento que lo logras, hermano, es impresionante cómo sientes que se te quita el peso. Sí, se te libera. Pero es extraordinario. La paz. Pero... Sí, yo sé, yo te entiendo. En mi caso... Quizás es momentáneo. Exactamente. Exacto, es momentáneo. Vuelve el fantasma. Bueno, pero lo vuelves a hacer. O sea, lo vuelves a hacer. A veces a uno no le gusta ver el pasado, pero Patty, mi esposa, que ha vivido momentos críticos en su vida, desde el punto de vista de salud, yo la veo hoy... Eso sí es crítico, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bendito Dios, milagro de Dios, todo bien, gracias a Dios, son los más importantes. Sí, pero yo más de una vez la he escuchado cuando le hacen entrevistas, o le hace este comentario mucho, que a veces nos dicen siempre, no miras atrás, sino que miras atrás, hacia adelante. Y ella dice mucho, a mí me gusta, me gusta ver atrás, porque me gusta ver por donde Dios me ha pasado, para yo entender que hoy estoy aquí, por la gracia de Dios, ¿sabes? Wow, esto dice, lo que pasa es que yo no quiero vivir esa experiencia, hubo tú, tú, cualquiera, nadie quiere vivir esa experiencia, ese camino trazado, ¿no? A mí no es difícil, pero claro, cada quien... Pero lo que pasa es que esas son intenciones mucho más serias que lo que yo he vivido. Bueno, pero, brother, pero para ti eso es súper serio, Sammy, para ti es un problema grave, para mí también hay, yo tengo problemas más graves, o sea... De otra naturaleza, pero siguen siendo sentidos como tú, problema principal. Y es el problema, y mi chamo, por ejemplo, tendrá su problema, pero es más chamo, pero tienen sus problemas, qué sé yo... Claro, cada quien desde su perspectiva... Es súper problema. Yo voy a contarte otra cosa, que yo le he dicho a mucha gente, ¿sabes qué? Casa de Herrero, cuchillo a palo. Aunque yo he usado esto en momentos reales de desesperación extrema, ahorita no estoy tan... no es tan grave, es una situación. O sea, que cuando te viene a la mente algo que no te gusta, y eso puede ser mil cosas, pero apagar la mente es imposible. No, no, no. Hay gente que dice, no, medita y respira profunda. No, no, tú puedes meditar, pero sin necesidad de apagar la mente. Es imposible, es un rayo prendido, todo el tiempo vas a estar pensando en algo, entonces lo que sí puedes hacer, que sí estás bajo tu control, es sustituir pensamiento. Entonces, cuando te venga a la mente el pensamiento de desesperación, de falta de esperanza, de que te vas a activar por el bacón, piensa en Dios y en sus atributos, es decir, cuáles sean los atributos de Dios para ti. Dios es amor, Dios es protección, Dios es salud, Dios es tu refugio, cada quien con lo que identifique la figura de Dios, hermano, si no lo has hecho, y la vaina te cambia de frecuencia, pero rapidito, pero vuelvo, aquí humano al fin, carne y hueso, bueno, pero hecha para atrás, pero es que al final todos pasamos por eso, Sammy, al final todos vivimos esa situación, porque todos pasamos por momentos duros, por eso esa recomendación que tú estás haciendo es perfecta, porque al final Dios está allí para ti, para mí y para aquel que cree en lo que crea, aunque la gente no lo perciba, hay gente que dice que no, yo no creo, yo creo que este tema para otro charla, pero sí, está allí, yo lo he evidenciado, tú lo has evidenciado y bueno, nuestro mensaje pudiera ser hoy, mira, Dios es nuestro refugio. Y sabes que cada quien como identifica a Dios, que lo use, porque al fin del día, como todo padre que quiere ver felices a su Dios. ¿Tú me querías decir algo de que en casa Guerrero, cuchillo de palo? Sí, porque yo, esto que digo de poner, de pensar en Dios y los atributos de Dios. No lo hace. Se me olvida. Se te olvida. Ahora, cuando he estado muy desesperado por cosas particulares y me acuerdo, lo hago y me ayuda, y bendito Dios, yo se lo he recomendado a algunas personas en situaciones de salud, y estas personas, algunas de estas personas me han dicho después. Gracias. Que los ha ayudado, no por las gracias, sino por, que se han sentido mejor haciendo el ejercicio, y claro, estás trayendo luz a tu vida, ¿no? Ahora, el, 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 digamos que como cerrando un poco el concepto que originalmente estábamos conversando, para mí el reto, que es un reto, es traer a mi vida diaria hoy, esa experiencia en la que Dios se encargó de mí, y se encargó de mí, y me resolvió un problema sin que yo me imaginara, que tenía que pasar por el foso, para poder salir a flota y nadar rápido, que fue lo que pasó. Si yo lograra traer ese recuerdo y convertirlo en una emoción actual, yo estaría en paz. Y ese es el reto, eso es lo que me cuesta. Bueno, pero es el reto del día a día. Y yo me quedo con esa figura. La mano, pon la mano aquí, y suéltalo, dáselo a Dios. Wow. Mira, hermano, ya creo que tenemos que... Sí, nos vamos. Nos fuimos, ¿sabes qué? Nosotros estábamos empezando la otra cosa, nos fuimos, pero no importa. Diosito se metió aquí en esta conversación. Así va esto, así va esto. Salud, mi gente, gracias por conectarse. Esto es S. Y S. Mira, yo tengo que pedir disculpas. Mira esto, estoy sudando, pero esto de hacerlo en exteriores es divino, pero qué freo. Chao, Celestión. Salud. Yo decidí casarme. Bueno, la verdad es que ella decidió casarse antes y yo le dije que no. Uy, no le digas que nadie. No, eso lo sabe ella y creo que ella lo ha comentado en algún momento. Tú sabes que ella me dice, ella me dice algo así como se iba a Estados Unidos, se venía para Estados Unidos viviendo en Venezuela a estudiar inglés y ella me dice ¿por qué no nos casamos? ¿Por qué no nos casamos? Y nos venimos a Estados Unidos a estudiar y yo le dije que no, porque yo estaba en plena efervescencia con mi carrera. Y dije no, 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 no. Yo no me voy a casar, no, 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 no. Total que cuando ella, ella se venía el día antes de venir a ser... Pero tú eras fiel. O sea... Siempre fui y traté de ser fiel. ¡Upa, traté! Vamos a no entrar en ese detalle. La palabra clave... ¡Tatán! ¡Sami! ¡Salud! ¡Salud! Nosotros nos casamos primero por lo civil, en Venezuela. Me acuerdo, tremendo, tremenda rumba. La rumba inolvidable. Inolvidable. Déjalo así porque no quiero... No puedes contar más nada. No digas nada más. Imagínese la boda en la playa. Fue lo máximo. Con todo el mundo entre de baño y corbata. ¡Ay, qué daño tan fuerte!